La vida y obra de Salvador Dalí se ven profundamente influenciadas por eventos desde antes de su nacimiento, como la muerte de su hermano mayor nueve meses antes de su llegada al mundo, marcándolo con la idea de ser su reencarnación. A lo largo de su infancia, enfrentó dificultades académicas y personales, incluida la pérdida de su madre, que impactaron su desarrollo. Sin embargo, su pasión por el arte lo llevó a destacarse desde una edad temprana, participando en exposiciones y ganando reconocimiento. Su traslado a Madrid para estudiar arte lo introdujo en círculos intelectuales, donde conoció a figuras como García Lorca y Buñuel, con quienes colaboró en proyectos creativos innovadores, según reporta National Geographic. Su viaje a París lo llevó al surrealismo, donde conoció a su musa gala y consolidó su estilo distintivo. A pesar de enfrentar críticas y conflictos personales, Dalí continuó produciendo obras icónicas, como La Persistencia de la Memoria. A lo largo de su vida, Dalí mantuvo una producción artística controvertida y extravagante, consolidando su estatus como un genio surrealista hasta su fallecimiento en 1989.